¡Gracias! 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 La suerte rechazada Por mi visión morale Besó mi frente y dijo Serás un perdedor La suerte rechazada Por mi visión morale Besó mi frente y dijo Serás un perdedor Si pudiera deligarte de tanto compromiso De amarme con locura, tu suerte te daré Si pudiera deligarte de tanto compromiso De amarme con locura, tu suerte te daré Te daré Tu suerte te daré